Kiko Rivera muy convencido de su discurso. El culebrón en el que se ha convertido la vida de Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha vivido este domingo un nuevo capítulo y como no podía ser de otra manera, también ha tenido como escenario los platos de Mediaset. El hijo del artista fue el gran protagonista de la noche en la cadena italiana que optó por un especial de luz para que hiciese un importante anuncio sobre todas las polémicas del caso Cantora y los supuestos poderes a su nombre que han tenido tanto Isabel Pantoja como a su tío Agustín. El DJ se mostró muy apenado por esta situación aunque volvió a ser muy contundente en su discurso reconociendo ya desde el comienzo de su entrevista que no se arrepentía de nada de lo que había sucedido en estos últimos meses. No me arrepiento de nada de lo que he dicho quizás de algunas cosas que han salido y que no tiene nada que ver con lo que yo estoy reclamando y que me han dolido, reconoció. Algo más duro fue el dejar una de las frases de la noche cuando dijo que no quiero que se solucione quiero que me den una explicación y ya después que se solucione. Si fuera ella, a día de hoy, yo llamaría a mis hijos. Sí que es verdad que ha llamado un par de días para hablar con sus nietas. No es la manera, no voy a negar que hable con sus nietas pero no era la manera. Para las colaboradores de Mediaset presentes en el De Luz, durante este domingo sin duda una de las revelaciones más curiosas y sorprendentes que hizo Kiko Rivera fue la de los fanáticos que acudían a Cantora muchos de ellos amigos de la artista. En más de una ocasión he tenido que escribir mensajes a personas que mi madre ha tenido en casa y he tenido que pedir disculpas. Sí que he visto a fanáticos de mi madre que iban allí porque eran amigas y la ponía a trabajar. Uno de los casos que ha contado Kiko Rivera ha sido que puso a trabajar a los fans pintando Cantora como si Cantora se pintase en un momento y los fans, según Kiko Rivera tan contentos y felices como sumisos es lo que ha dicho Kiko Rivera Pues nada, esta es la noticia coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.